La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hemos intentado también un poco quitar resina de la restauración anterior que anteriormente le había hecho una restauración y se ve que eran otros criterios y la resina se superpone a la original y ahora no se hace eso lo que pasa es que la resina está muy dura y en muchos sitios no se ha podido eliminar porque nos traíamos la piedra, la calcita es muy blanda y enseguida te la llevas Hemos intentado, hoy seguimos intentando disimular las grietas de todas las rupturas que había tenido y ahora como la piedra está muy manchada porque por su porosidad ha cogido mucho la suciedad vamos a intentar disimular todas las manchas para que tenga un color uniforme Pues llevo en el almacén del ayuntamiento como dos o tres semanas limpiando y quitándole la resina y el resto de adhesivo que tenía y ahora aquí pues para uniformizar el color, echar hidrofugante, biocida y tal aunque va a estar en el interior pero bueno siempre está bien echárselo Pues estaré como una semana o algo así Gracias